La paciencia por ti esperando Que a veces yo te levante a rayar en vía Y que el hirio perdure siempre al llegar la noche Para bailar la bomba se necesita una poca de gracia Una poca de gracia en caer los ojos, jala de los pelos, sácalo de ti Jala de los cuatro judos, ídolos de la afición El santo, el cavernario Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Porque yo te quiero a ti Y tú Y tú El santo guardaron mis ilusiones Ay, ay, julia que en mitad guardaron mis ilusiones Ay, ay, julia que en mitad guardaron mis ilusiones Canciones allá para cantar Canciones allá para bailar Canciones allá para cantar Canciones allá para bailar La patata Al Cong healthy Si, hayura en contacto En contacto A chino, el hirio y el marino Es quita Right leg, back forward ¡Besos! 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 ¡Besos!